La Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad En el lugar hubo corte de energía eléctrica, como es lógico, pero también se afectó a las líneas telefónicas, por lo que empleados de Teldor se presentaron para tratar de reparar este desperfecto originado por la caída del poste. También, bueno, pues se puede observar otros postes que se encuentran en sitios como en la esquina de esta misma calle Mar Bermejo y Calzachetumal, en donde el poste ya se ve que está muy vencido por la misma acción del viento, que como usted sabe aquí en San Felipe es fuerte, aunque particularmente el día de hoy fue de mayor intensidad y más prolongado y que bueno, esto hizo que el poste se viniera abajo y por tanto la Comisión Federal de Electricidad debe atender cuando antes este problema y sobre todo debe de revisar los postes que tiene colocados en la ciudad a fin de evitar desgracias personales. Les agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.